La pregunta es donde le dijera que era un símbolo, que no era su cuerpo, que no era su sangre. ¿Quiere que le interprete ese pasaje? Se lo voy a interpretar. A ver, usted mismo lo va a leer, por favor. Primero le voy a mostrar donde dice que no es un símbolo, que es verdadero. Sí, usted ve San Juan capítulo 6, versículo, vamos a leerlo desde el versículo 31, del versículo 31. Así que un poquito para acá. Y Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. La palabra verdadero es distinto a falso o símbolo. El símbolo se lo dio a Moisés. Cuando le dijeron, Moisés no dio el maná, el pan bajado del cielo, que está en el versículo 30. Moisés no dio el maná bajado del cielo, el pan bajado del cielo. Y Jesús les dice, no fue Moisés el que le dio el pan del cielo. Es mi Padre el que le da el verdadero. Pero si quiere, léalo desde el 30. Sí, desde el 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Le hablaron del maná en el desierto. Ahorita va a seguir. Le hablaron del maná en el desierto. Moisés no dio el pan del cielo. ¿Y qué le digo a Jesús? 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. 32. Y Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. De cierto, de cierto digo, significa no hay mentira. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Subraya la palabra verdadero. Ahí no dice símbolo. Ahí dice, verdadero pan del cielo. Versículo 50. O si quiere desde el 48. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo. Para que el de él come, no muera. 51. 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Lo vuelvo a repetir. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y ahora, vamos a ver qué es ese pan. El labio de Jesús. Y el pan que yo daré es mi carne. Repítalo. El pan que yo daré es mi carne. ¿Dónde dice simboliza mi carne? Repítalo. Y el pan que yo daré es mi carne. Está utilizando el verbo ser o estar. Que en inglés es... ¿Cómo es? ¿Tui? ¿Tui? Aprendí algo, ¿verdad en inglés? El verbo ser o estar. Y utiliza el verbo que no puede ser reemplazado por nada. Aquí el que me diga simboliza, está destruyendo el verbo. En castellano, el verbo no puede ser reemplazado. El pan que yo daré es mi carne. Él entiende porque el pastor se lo dijo, pero no está en la Biblia. El pan que yo daré simboliza mi carne. Se le respeta. Pero no se le puede creer lo que diga su pastor. Porque el que es el camino, la verdad y la vida es Cristo, no su pastor. A usted le dijeron que estaba en la verdad. Y usted dice que es amante de la verdad. Los amantes de la verdad nos aferramos a lo que diga la Biblia. Si usted me cambia el verbo ser o estar, usted está destruyendo la palabra de Dios. El pan que yo daré es mi carne. Y ustedes verán que en el versículo 53, escuchen el 53. Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebíais su sangre, no tenéis vida en vosotros. Si es la carne. ¿Cómo sabemos que sí? De cierto, de cierto os digo. Si ustedes, porque el pastor les dijo que no. No comen la carne del Hijo del Hombre. Y no beben su sangre. No tendrán vida en ustedes. Eso es lo que a mí me duele de ustedes. Porque ahí se cumple esa parte. La segunda parte se cumple con los católicos. Siga. ¿Dónde quedó? ¿53? Vuelvo a repetir en 53. Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebíais su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Qué son los protestantes? El que come mi carne y vive mi sangre tiene vida eterna y yo le resustaría en el día postrero. Que son los católicos. Ahora. Lo que él me decía. ¿Dónde dice que es verdadero? Dale. ¿Porque mi carne es verdadera comida? Otra vez. ¿Porque mi carne es verdadera comida? Otra vez. ¿Porque mi carne es verdadera comida? ¿Ahí entiende usted que es un símbolo? ¿Entiende que es un símbolo? Por eso es un no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y no hay peor sordo que el que no quiere oír. Cuando ahí dice, porque mi carne es verdadera comida. Él tiene que elegir entre creerle a Cristo y creerle a su pastor. A él le enseñaron a ser fiel a su pastor y no a Cristo. Y él tiene que, a pesar de que el mundo lo está viendo y lo está escuchando. A pesar de que lo está leyendo en la palabra del Señor. Él tiene que mantenerse fiel a lo que dice su pastor. Porque si no lo corre de su iglesia. No busca la verdad. Lo que busca es defender lo que le dice el gulano de tal. ¿Me puede dar la palabra? Yo creo que nosotros venimos ciertos y estamos seguros. No es lo que dice nuestro pastor. Es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara. Y nosotros creemos que la estamos entendiendo bien. Todo lo que analiza a los pastores. Que nosotros escuchamos su palabra. Como ustedes están escuchando hoy. No es lo... Yo vuelvo a aclarar. No es lo que dice nuestro pastor. Es lo que dice la palabra. Y la palabra de Dios es clara. Es clara. Y yo creo que, con todo respeto, con todo respeto a su líder, en esta noche que está hablando, se debe de enfocar un poco más a edificar las vidas y a construir buenos cristianos, buenos creyentes, y menos a atacar y a dividir al pueblo de Dios. Nosotros estamos seguros que estamos entendiendo la palabra de Dios, como dice las escrituras que fueron hechas e inspiradas por Dios. No es como él lo está diciendo, de que nosotros estamos yéndonos a las enseñanzas de palabra de hombre. Es las sagradas escrituras. Posiblemente nos equivocamos en un punto, en lo que aclaró mi hermano. Pero no en todo. No en todo. Nosotros estamos seguros y sabemos que estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Y hay un punto que con esto quiero culminar, para no alargar mucho ya nuestra participación. Bueno, dice la palabra de Dios, dice que nosotros, cuando somos inspirados por el Espíritu de Dios, debe de haber un cambio en nuestra vida. Debe de haber un fruto, el fruto de nuestra vida, que son buenas obras, las obras del Espíritu de Dios. Entonces, no es una campaña para los que salimos de la Iglesia Católica, los que estamos fuera de la Iglesia Católica. La predicación de Dios es universal. La palabra de Dios es para todos, para gentiles y judíos, sin excepción. Dios no hace excepción. Y aquí lo que debe de seguir haciendo es predicar la palabra de Dios. Tenemos algunas diferencias, pero tenemos que aclararlas en el amor de Cristo, sin poner en mal a las demás iglesias. Sí, aclarar algunos errores que algunas iglesias tienen, pero tenemos que hablarnos y aclarar las cosas en amor, en una palabra constructiva, en una comunión de amor, de llegar a lo que todos queremos llegar. Ustedes quieren llegar al cielo, yo quiero llegar al cielo, yo quiero ser salvo. Y yo por eso quiero aprender y aprender de la palabra de Dios. Por eso estamos aquí, para aprender las diferencias de Él, lo que Él enseña y lo que nosotros estamos aprendiendo. Así es de que no tenemos que seguir a nos atacando, no tenemos que seguir poniéndonos en mal. ¿Verdad? Ustedes y nosotros somos hechuras de Dios. No todos somos hijos de Dios, porque Él lo dijo. Él lo dijo, no todos somos hijos de Dios, solamente el que acepte a Cristo como su Salvador. Con esto yo termino. Gracias. No se vayan todavía. Hago una pregunta. ¿Lo insulté? ¿Le falté el respeto? No, siento que no, a mí no. Al que muchas veces insultamos es a Dios. Ustedes están viendo el video. Yo a ellos no les he faltado el respeto. Los he tratado con amor. Y si no, los reto. Retrocedan el video, está grabado. Solamente que yo les estoy diciendo a ellos que lo que ellos están haciendo no es correcto. Que a ellos esto no es ofensa. A ustedes los engañaron. Esto no es ofensa. Eso es decirle con la palabra de Dios. Y le estoy diciendo, porque le estoy mostrando capítulos y versículos. Si yo le dijera, a ustedes los engañaron y ya, está bien. Pero yo le estoy diciendo, a ustedes los engañaron y les estoy comprobando donde los engañaron. Ahora, usted hermano, en vez de ver lo que dice la Biblia y leerla y escucharla, usted viene con la mentalidad que a ustedes le enseñaron de decir, está en la Biblia. Está en la Biblia. Y ya pasó esa etapa. Quemen esa etapa, porque ya los católicos no nos comemos ese cuento de que está en la Biblia. Los católicos ahora tienen que comprobar que está en la Biblia. Usted me tiene que comprobar a mí, y si no, no es serio. Cuando usted me dice, está en la Biblia, pero no me lo comprueba. No es serio. Que está en la Biblia y que dice que es un símbolo, pero no me lo comprueba. No eres serio. Está utilizando la Biblia para decirle a la gente, créame lo que yo estoy diciendo, porque si yo digo que está en la Biblia, está en la Biblia. Ese no es la realidad. La realidad es, si usted me dice que está en la Biblia, me tiene que dar capítulos y versículos, tal como yo lo estoy haciendo. Y al dar yo capítulos y versículos, yo no los estoy ofendiendo. Solamente estoy aclarando con dolor, porque me duele que los hayan engañado. No están engañados. No están engañados porque él cree lo que dice el pastor, y eso es... Vuelvo a aclarar, no es eso. Él vuelve a aclarar, pero con las palabras dice una cosa, y con los hechos dice otra. Si él no estuviera engañado, si él tuviera la verdad, él no perdería la oportunidad que tiene delante de tanta gente, y en el mundo a mostrar la verdad con las sagradas escrituras, no perdería esa oportunidad. Pero cuando él se esconde detrás de decir, él lo dice la Biblia, lo dice la Biblia, cuando la Biblia no lo dice, es porque eso es un método de engaño para la gente que no conoce las escrituras. Pero no es lo correcto. Y ustedes tienen que saber con el respeto y con el corazón en la mano que ese método es la técnica que utilizan ustedes para engañar a los católicos que no conocen de Biblia. Pero cuando encuentran a un católico que conoce de Biblia, ese católico no se va a dejar cortar con ese cuchillo de cartón. No, porque si me dice está en la Biblia, ¿qué más? Ahora ustedes vieron cómo leyeron en la Biblia y a pesar de que dice, mi carne verdadera comida es y el...